Tengo que ingeniárselas para poder salir adelante, de lo contrario quizás no colocará la semilla del maíz en la tierra, sembrando sus esperanzas para asegurar el pan de cada día de sus familias. Perdónenme, si usted no es la tortilla, o la taza de café, o los frijoles en la mesa, ay papá, póngale esto en la computadora, pongo un billete de avalto. Miren, la basura del tata de Nayib Bukele con una niña, esa es la mamá de Nayib Bukele. Para que ustedes vean cómo son esta gente, mírenme, el papá y la mamá de Nayib Bukele, un viejo reventado con una niña de 16 años. Gracias.